Bueno, en este video ustedes van a ver como me organizo para verlo en el mando por youtube cuando no tengo televisión, en este momento no tengo televisión para verlo y bueno y la única manera que yo tengo para ver es por youtube y acá mostró el paso a paso como lo hago. Bueno acá tenemos lo que sería el parlante del sonido, acá sería el cable para conectar eso y el ventilador por si más tarde pintar los mosquitos acá que son medio molestos y ya está, y el mate que está adentro sin el termo porque dice verga, como ya está enchufado vamos a proceder a conectar el triple que está en la mochila, conectado hasta el triple ahora falta conectar esto y acá tenemos el cable usb para cargar el teléfono y el usb que alimenta el parlante. El parlante anda para que se muestre que anda y falta conectarlo con con el celular. El parlante está conectado, listo, ahora toca la parte más complicada vamos a acomodarnos y para que mi abuela vea también de atrás vamos a colocar el chichón después de unos problemas técnicos de enrío de cables acá estoy, me cuento con un poco este más para acá para que me deje el paso pero ya estamos ahí lo hice y listo a ver, vean hermano y así queda todo el setup para vergan hermano los conectores, el triple, el parlante, el ventilador, la abuela, el mate ya estamos, creo que faltan minutos para que comience el programa, pero este es el setup que manejo yo ventilador, a veces un triple, a veces no, parlante, cargador, que usen el mismo método para que anden o sea, es algo normal, ustedes lo pueden hacer que pueda funcionar y ya está si te gustó este vídeo, dejate un tremendo like y nada más, suscribite que eso me ayudó un montón porque estoy perdiendo bastantes ideas últimamente, pero bueno, hay que seguir remándolo a todos modos vamos a andar y vamos a andar